La vida depende del territorio y la de nosotros, de esa dependencia del territorio y de estas comunidades, y eso no se conoce mucho. Es decir, la gente dice, no, las comunidades indígenas y afrodescendientes son importantes para las soluciones climáticas y la pérdida de la diversidad y para evitar pandemias como la del COVID, pero no las consideran centrales y realmente son centrales. Y lo otro es que la crisis climática y la crisis ambiental no necesariamente las soluciones tienen que ser tecnológicas. Tenemos mucho que desaprender de cómo hemos tenido un mal comportamiento en la relación con la naturaleza y el consumismo de nuestra sociedad y mucho que aprender de comunidades indígenas y de comunidades afrodescendientes que están en estos ecosistemas. Hay todo un diálogo de saberes, que es lo que también queremos promover desde MIT. Hay todo un diálogo de saberes, que es lo que también queremos promover desde MIT. Hay todo un diálogo de saberes, que es lo que también queremos promover desde MIT. Hay todo un diálogo de saberes, que es lo que también queremos promover desde MIT. Hay todo un diálogo de saberes. Hay todo un diálogo de saberes.